Duele ver que la ambición no entienda de mi vida Miseria y dolor Duele ver al extranjero llevarse lo que nos pertenece Duele ver que las montañas mueran y pierdan color Pero llegó el momento que salga todo el pueblo A defender la tierra por un futuro mejor Que nos dejan sin recursos naturales y minerales Y al campesino sufriendo en la pobreza y explotación Comunidades unidas, esta lucha por la vida Todas las amenazas no nos provocan peor Por los hijos de los hijos y también por nosotros mismos Libres de la minería y de lujo a mi población Duele ver que con engaños se apoderaron de las tierras Duele ver que nunca más el campo tendrá fertilidad Duele ver contaminadas las aguas de los manantiales Duele ver agrietadas las casas de tanta explosión Pero llegó el momento que salga todo el pueblo A defender la tierra por un futuro mejor Que nos dejan sin recursos naturales y minerales Y al campesino sufriendo en la pobreza y explotación